¿Qué es el secretario de Turismo Federal? El secretario de Turismo Federal fue que Durango necesita un proyecto turístico ancla, que sea el que obligue al visitante de fuera a venir a Durango, para que diga en Durango existe tal o cual cosa que vale la pena conocer e ir a Durango a visitarlo para que sepamos cuál es ese producto ancla. Definitivamente que es el Museo Villa y el personaje de Villa ya lo tenemos. Otra cosa que mencionó el secretario es el Museo del Cine, creo que un hotel boutique en Villas del Oeste, pero bueno, ese es otro asunto que a mí no me compete. Con lo que respecta al museo, hay que agarrarle la palabra, si el señor dijo que al museo hay que meterle dinero, presupuesto y convertirlo en un proyecto ancla, pues ahora sí que las autoridades correspondientes tienen que darle seguimiento a esto. ¿Qué requiere el museo? Muchas cosas. Yo le he dicho, si yo te invito a ti a que vengas a conocer el museo, vas a venir, te va a gustar, pero si al mes te digo, oye, vente, te invito una vez más al museo, me vas a decir, ¿y qué hay de novedades? Pues no, lo mismo, pues ya no vienes, ya viniste una vez, ¿para qué vuelves a venir dos veces? Pero si en cambio le metemos una donación como la que hizo el ejército hace unos días de armas, y el mes que entra una foto diferente, a los dos meses un documento, si mejoramos la tercera etapa, si le agregamos un museo de Guadalupe Victoria, si le ponemos un museo de Nelly Campobello, si agregamos un pequeño fuente de sodas en tercera etapa, etc. Si convertimos este palacio en un afectivo ancla, como dijo el secretario, pues ahora sí que todos los destinos van a traer al Museo Villa. El museo da para mucho, es un edificio grande, es un palacio, los arcos, los murales, la arquitectura, y a eso le agregas museografía, pues lo hacen un lugar que se va a convertir en visita obligada. Entonces hay que agarrar la palabra, ¿cómo? Pues con proyectos de villa, con propuestas que tengan que ver con el crecimiento museográfico del lugar, sobre todo, y darle promoción a nivel nacional.